Aún estamos a tiempo para frenar el incremento de casos y en eso estamos trabajando precisamente. Es por ello que nosotros hemos estado obedeciendo responsablemente a los reportes del Ministerio de Salud que nos ha considerado como municipio de alto riesgo. De otra parte decirle que a pesar de que el Ministerio de Salud o el nivel central del Estado se ha lavado las manos y ha dejado bajo responsabilidad de los gobiernos municipales y de los gobiernos departamentales la lucha contra el coronavirus. Nosotros seguimos trabajando sin desmayo alguno, más bien incrementando las medidas de control que hemos empezado con nuestro cerco sanitario del municipio de Iacuiba. Nos hemos convencido de que nuestra gente reclama justamente esto. Nosotros hemos estado confiando en los puntos de control que se han establecido en otros lugares dentro de nuestro departamento. Entonces decía a la entrada del departamento de Chukisaca que no han cumplido adecuadamente con su control y es por eso que han entrado flotas y otros vehículos trayendo pasajeros. Y además entraban camiones de carga internacional trayendo pasajeros cuando la norma era única y exclusivamente que conducía el chofer. Bienaltro. Radio.